El arbol va se elevando, el arbol va se elevando La mejor fruta me cae, la mejor fruta me cae Del carcima cultivando, del carcima cultivando La mejor fruta me marchita, la mejor fruta me marchita El arbol va se elevando, el arbol va se elevando El arbol va se elevando, del carcima cultivando La mejor fruta me marchita, la mejor fruta me marchita La mejor fruta me marchita, la mejor fruta me marchita La mejor fruta me marchita, la mejor fruta me marchita El arbol va se elevando, del carcima cultivando